Este sábado a las 9 y en quien te ve Ahora el gobierno es el que están buscando a superhéroes Y están buscando al hombre hormiga Vas a conocer al nuevo superhéroe panameño El hombre hormiguita Y venimos con un hashtag con el que todos se van a sentir identificados ¿Quién no ha tenido su encontrón con algún hashtag? Bien cuidado, bien cuidado Y en la rueda del bochinche viene Palo, hashtag fuerte Pasiva, honorio y mucho más Después de infraganti a las 9 y en quien te ve En quien te ve